Tranquila, párate Hey, ¿qué te pasa? Bueno, ¿qué te pasa tío? La estás robando, ¿ah? Dame acá, dame acá ¿Qué quieres, chau? Ven, yo te ayudo Yo te voy a ayudar Ven conmigo Pero yo no te conozco Claro que me conoces, vale Nos acabamos de encontrar, ¿no? Sí, sí, sí Juliana, ya la víctima tiene... Tiene la ubicación Actúa, actúa, actúa ya Quieto, soy la Detectiva Guerrero Oh, I'm just a girl living in captivity Tranquila, poco a poco Respira Tranquila, párate Toma Te lo envía a un viejo amigo tuyo ¿Así lo consiguieron? Sí, por eso escribimos con tu ubicación Sí, por eso escribimos con tu ubicación Siguiente Ah, pero él está primero No, no, no Este casting es solo para chicas Así que Te espero adentro Bye ¿Aquí fue? Sí A ver Quítate la blusa Pero Es que no es un casting Ni detrás de baño Ni de desnudo No entiendo Ah ¿Aquí quién es el fotógrafo? ¿Tú o yo? Colabora Ahora, quítate el cantano Disculpe No, si no lo he hecho Mira Los clientes aquí son muy exigentes Les gusta ver piel Así que Colabora un poco, ¿sí? Es que no lo voy a hacer Si no lo vas a hacer Entonces retírate Porque mujeres como tú Aquí no me sirven ¿Sabes quién es el que no sirve? Tú Por abusador Yo soy la dueña de esta empresa Y aquí no fuimos ningún desnudo Así que A parte de la policía esperándote Nosotros vamos a expedir Nosotros también vas presa Ey, ey, ey Por aquí ¿Estás bien? Yo aferrada No, bueno, es normal Pero tienes que anunciar ¿Cómo voy a anunciar ahorita? Claro que puedes Así que Vamos, si quieres te acompaño Bueno, yo tengo los que también en el carro Ajá, bueno, perfecto Entonces vamos, yo te acompaño Vamos Gracias por la ayuda Los papeles están ahí Ah, están aquí Sí, vamos Ah, bueno, mira, ¿sabes qué? Ahora vas a agarrar tu cartera Y te vas a interés por allá Y vas a dejar las llaves ahí Pero no me hagas daño No, no, te largas ya Muevete, pues Fuera aquí Sí Jajaja Senda bruta Disculpa 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 No, pero aquí no Sí, no, todo bien Epa, suelta, la vale ¿Qué te pasa? No, ya va, ya va, que se está desmayando Bueno, yo sé, pero tú no estás con ella Abusador Seguro fíjate que le echó eso ¿Estás bien, mi amor? No, estoy bien No, no, venga Vamos a sentarte aquí un momentito En el piso, venga Para que se te pase Hasta que se te pase Quédate ahí sentado Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Aló Mira, aquí la tengo conmigo Apúrate Apúrate Antes de que alguien más venga Sí, sí, ya está lista Tranquila, mi amorcita Tranquila, que estás con quien te va a cuidar Amén